El por qué yo lo llamo secado dominicano. Dominicano, señores, quiero hablar un poco de lo que es el secado dominicano y por qué nosotras le decimos secado, o por qué yo le digo secado dominicano. Miren, el nombre de secado dominicano, quiero aclarar, se lo han puesto las clientas de los salones del área donde yo estoy. Buscan un Dominican Blowout. Y si usted entra a Google, en Google le sale la palabra Dominican Blowout, que es secado dominicano. O sea, no se lo puse yo, no se lo hemos puesto las dominicanas. Señores, miren, déjenme decirle que el curso de secado dominicano está en especial a $150. Ya ustedes saben, aprovechen por el mes de la mujer este gran especial para que aprendan a dar un secado de cabello dominicano, así como el que yo hago. Porque yo soy dominicana. Si yo fuera venezolana, dijera secado venezolano. Pero ese es un secado dominicano, 100%. Así es que, miren el cabello, miren lo lindo que le queda. Este cabello rizado. Este es un cabello que está entre 3D y 3C. Por lo empajonado que se ve. También en el curso dominicano van a aprender lo que son los cabellos 2B, 2A al 4C. Ya ustedes saben, mujeres, síganme. Miren, miren mi video. Gracias por ver mi video y las que le molesta cuando yo digo dominica secado dominicano es porque mis clientas y las clientas de los salones de por aquí le han puesto ese nombre. No nos lo inventamos las dominicanas ni tampoco me lo inventé yo. Ya saben, vayan al curso. Incríbanse, mujeres, para que se sequen así de esta manera o mejor. Ya ustedes saben, mujeres, miren, después que yo le hice ese blower, como yo se lo hice a ella, miren, esa niña me dio mucho trabajo. Su mamá me ayudó porque no podía tener la cabeza quieta. Pero después de eso, después que yo le hice eso, miren, antes de eso, yo le calenté bien el cabello y le envolví bien las puntas para que quede bien. Así es que, gracias por ver el video. Miren las niñas, la niña le dice bye en este momento. Yo también. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.